El Tecnux Part 20 Pro es una basura pero la mayoría no lo quiere aceptar Y es que es un teléfono tan publicitado que a muchos no les gusta Que diga que es uno de los peores teléfonos del año 2024 Y es que de hecho es uno de los peores teléfonos del 2024 en su rango de precio Su pantalla IPS la cual tiene una tasa de actualización de 120Hz a resolución Full HD Tiene malos ángulos de visión, tiene una mala interpretación de colores Prácticamente te quema la vista, claramente un Alcatel tiene mejor pantalla Y por el precio sus especificaciones son totalmente ridículas Ya que tenemos al Helio G99 que no está nada mal pero en este rango de precio podemos encontrar cosas mejores E inclusive por menos podemos encontrar dispositivos mejores El teléfono ronda un precio entre los 200 a 250 dólares aquí en mi país El Salvador Y en otros países como Ecuador o Venezuela ronda entre los 150 a 180 dólares Aún por 150 dólares no vale la pena Y mucho pena decir que quieres una computadora cuántica por 150 dólares Obviamente claro que no pero hay mejores opciones como dije anteriormente El equipo tiene altavoces estéreo los cuales son bastante mediocres Teóricamente certificados por DTS pero no veo por ningún lado esa certificación porque suena como una chicharra Itain no se sigue burlando de ti diciendo que tiene 8 GB de memoria RAM extra y que junto a los 8 físicos son 16 Claramente la RAM virtual no sirve para nada Más teniendo en cuenta que tiene 8 GB de memoria RAM físicos La RAM virtual todo un cuento de marketing para vender más El equipo salió al mercado con Android 13 y Tecno se vuelve a burlar de los usuarios Porque la versión Pro Plus que se lanzó prácticamente en la misma fecha viene con Android 14 Y teniendo en cuenta que este tipo de teléfonos no se actualizan Claramente el dispositivo tiene una muy baja probabilidad de recibir Android 14 Y aunque reciba Android 14 sigue estando mal porque la mayoría de equipos se lanzaron con Android 14 Así que sigue estando mal no hay justificación Y el apartado fotográfico de cartón por gusto ese gran módulo con dos lentes auxiliares que no sirven para un carajo 108 megapíxeles de pura publicidad Hasta este Galaxy S9 con un lente de 12 megapíxeles hace mejores fotografías Y teniendo en cuenta también que no vas a tomar todo el tiempo fotografías a 108 megapíxeles Ya que harás fotografías normales con el modo automático a tan solo 12 megapíxeles Q3 Si porque esos 12 megapíxeles ni siquiera alcanzan los 12 megapíxeles de este Galaxy S9 Teléfonos que son mejores que este Tecno Spark 20 Pro por el mismo precio o menos Motorola Edge versión 2022 se puede comprar en Amazon o eBay por 130 dólares Claro restaurado o usado Motorola G Stylus versión 2023 con Snapdragon 6 generación 1 por 130 dólares De igual manera restaurado o usado Galaxy A34 por 180 o 190 dólares está súper barato actualmente Y es que humilla brutalmente al Tecno Spark 20 Pro Y por el mismo precio no necesitas gastar más Samsung Galaxy A24 4G se puede comprar actualmente todavía nuevo en una que otra tienda Pero usado está súper barato se puede comprar por 150 dólares Tenemos pantalla AMOLED al mismo Helio G99 Un mejor apartado fotográfico Tres años de actualizaciones 100% aseguradas Xiaomi Poco MSI Pro Un teléfono que se puede conseguir por 175 dólares actualmente De hecho yo lo tengo y eso me costó 8 GB de RAM 256 internos Una pantalla AMOLED de excelente calidad Y al Helio G99 Ultimate Algo más barato el Galaxy A15 se puede comprar actualmente por 140 dólares Y cuenta con una pantalla AMOLED Tres años de actualizaciones mayores Mejores materiales de construcción Al Helio G99 Mejor apartado fotográfico Y de parte de Motorola totalmente nuevo Tenemos al Motorola G54 Que actualmente cuesta entre los 150 y 160 dólares Que claramente también humillan al Tecno Spark 20 Pro De segunda mano también tenemos al Motorola G72 Con Snapdragon 695 Y una pantalla OLED de excelente calidad También ha bajado bastante de precio el Motorola Moto G84 Que en Amazon se puede conseguir por 200 dólares Y también tenemos una pantalla OLED de excelente calidad Y el equipo va a recibir sí o sí Android 14 Está confirmado Y viene acompañado del Snapdragon 695 Que tiene mejor estabilidad aunque les duela Que el Helio G99 Ultimate Y su apartado fotográfico cuenta con estabilización óptica Entonces sí o sí El Tecno Spark 20 Pro Es la peor compra que puedes hacer actualmente Si ya lo tienes disfrútalo al máximo Pero para todo aquel que defiende esta marca Que no digo que no haga buenos dispositivos Porque la versión Pro Plus Sí me gustó bastante Pero hay que aceptar cuando un teléfono es malo Porque es malo Sin justificación alguna Ni… Sí me gustó bastante